Realmente creo que estamos en una sesión que nos permite dentro de pocos minutos terminar con un impuesto que castigó y que confiscó gran parte de los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras durante muchos años. Sol y Aleso, la compañera de CETERA que está acá, los compañeros de la CGT, Daer, ahí lo veo a Plaini, los compañeros de la CETEA Autónoma, tendrán la difícil tarea de explicarle a sus afiliados que por esta ley que nosotros votamos ahora vamos a empujar al país a una hecatombe económica, al apocalipsis. Estoy citando textualmente, vamos a hipotecar el futuro cuando la maestra que trabaja en la zona de frontera deje de haber confiscado su salario, cuando la maestra que tiene tres cargos vuelva a cobrar y tenga un pesito más, cuando el que hace horas extras en la fábrica pueda cobrar esas horas extras, cuando el médico que está en una guardia se anime a través de hacerla porque va a recibir el salario, eso va a empujar al país a una hecatombe económica, vamos a estar empujando a la hiperinflación y va a ser producto de la lucha de pobres contra pobres. Acá confieso, por primera vez escucho hablar de que los trabajadores ricos explotan a los trabajadores pobres y que el aumento que van a recibir cuando se vote esta ley, en realidad va a ser producto de la apropiación de los recursos de los trabajadores pobres para favorecer a los trabajadores ricos. Si uno quería ver una demostración pedagógica de cómo aplica el neoliberalismo y la derecha la tesis de la lucha de pobres contra pobres, acá nos la han dado ustedes. Para hablar de la pobreza es bueno dar estadísticas, es bueno hablar de las penurias, pero para entender qué es la pobreza y por qué en este país sufrimos la pobreza, hay que hablar de la riqueza, no los escuchan nunca ustedes hablar de la riqueza. Datos concretos del instituto más prestigiado de la Argentina, transferencia de los trabajadores al sector empresario durante el macrismo, 70 mil millones de dólares salieron del bolsillo de los trabajadores, salieron del bolsillo de los que sufren penurias para llegar a fin de mes, para llegar a los bolsillos de los empresarios. Pero claro, uno podría decir, semejante transferencia de ingresos es bueno, porque se derrama la copa. El problema fue que se derramó a los paraísos fiscales. De todos los récords que nosotros tenemos, según ustedes, hay dos que no mencionan. Somos los que tenemos la deuda externa más grande del mundo, contraída durante el macrismo. Y somos los que tenemos la fuga de capitales más grande del mundo, contraída también durante esa época de deuda externa. Vamos a hablar de números concretos. Esto es publicación de la Bolsa de Comercio. No la publicó ningún populista. Ganancias de Eternium, del Grupo Techín. Rentabilidad neta, 41.2% en el año 2021. 16.2% en el 2022. 30.3% en el 2023. En ninguna parte del mundo capitalista se obtienen semejantes tasas de ganancias de empresas que remarcan, son formadores de precios y hunden en la miseria las pymes que no pueden tener sus insumos para producir. Ganancias de Aeropuertos Argentinos, Grupo Ornequian. Conocido, porque muchos de ellos financian generosamente a estos representantes de la oposición. Les ponen la plata para que hagan campaña. Miren a Patricia Burri pidiendo 25 millones de pesos para ganar la elección. Eunequian, Aeropuertos Argentina, rentabilidad en el 2022, solamente en el 2022, 36.3%. Arcor y Molino, 10 puntos, 15 puntos por encima de la inflación. Son tasas de renta que no existen en los países civilizados que ustedes dicen. Esto es la concentración de la riqueza. Y nos vienen a contar a nosotros que eliminar este impuesto injusto es lucha de pobres contra pobres. Nosotros tenemos absolutamente claro que este país tiene que resolver el problema de la concentración de la riqueza, el problema de la fuga de capitales, el problema del capital financiero, generando permanentemente remarcación de precios, generando permanentemente esa puja distributiva que no se genera porque la maestra tenga un peso más, no se genera porque el obrero tenga un peso más, no se genera porque el jubilado o el compañero de una cooperativa tenga dos pesos más. La puja distributiva la generan los formadores de precios, la genera el FMI exigiendo una devaluación que sabíamos todos iba a generar más inflación. Y ahora el gobierno lo que está haciendo es resalciendo mínimamente esa pérdida. No estamos tocando el cielo con las manos, no vamos a salir los trabajadores que están concentrados frente al Congreso de acá diciendo que no resolvimos nuestra vida, no, vamos a recuperar parte de lo perdido. Si queremos ir a fondo en este país hay que meter la mano en el bolsillo de los poderosos. Esos no necesitan, como nosotros los trabajadores, estar en la calle todo el día como estuvimos hoy para hacernos escuchar. No necesitan tirar unos cohetes, no necesitan salir a marchar, les basta con levantar un teléfono y enseguida esos teléfonos generan el lobby, generan la presión. ¿Cuánto lavado de dinero tiene que ver con esos grupos empresarios, amigos de los opositores, que después cuando los pobres ganan una moneda, señalan y dicen culpables de la inflación? No señor, la inflación la produce el formador de precios, el que tiene la sartén por el mango. Entonces hay que discutir la reducción de la jornada laboral, las licencias parentales, la reducción también de un elemento que es básico, la desprotección de los compañeros que trabajan en plataformas. Hay que discutir las reformas laborales mirando para adelante, para el siglo XXI, no para el siglo XXIX, no para el siglo XIX. Y hay que discutir fundamentalmente una cuestión, terminar con los instrumentos que hacen que este país tenga un problema estructural para avanzar en una sociedad más justa. Tenemos la ley financiera de la época de la dictadura genocida, tenemos leyes que fueron hechas al servicio de los poderosos, tenemos que remover eso y asumimos acá un compromiso, como lo dijo Vanessa y como lo dijo el compañero Pablo Carlos, la clase trabajadora es una sola. Cuando vayamos a discutir en el Consejo del Salario con los compañeros de la CGT y la 12TA, antes nos vamos a reunir con los movimientos sociales. Hay que definir de conjunto un programa que nos permita evitar que nos quieran dividir y meter en la lucha de pobres contra pobres. Por la unidad de la clase trabajadora, para distribuir la riqueza, Sergio Massa es el que hoy nos marca un camino. Gracias compañeros y compañeras. Diputado Mario Negri, en uso de la palabra. Pido silencio para continuar la sesión, diputado Negri, en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta, hay que meter la mano a fondo, pero ¿saben dónde? Para impedir que la metan adentro del Estado y se roben todo lo que se han robado. Ahí hay que meter la mano a fondo.